El gobernador del estado, Marco Mena, recibió de manos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, un facsímil de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, lo anterior en el marco del centenario de su promulgación. En un acto que tuvo lugar en el patio central de Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo Estatal expresó a la titular de la Sedatu que la unidad del país debe estar afianzada en torno a los valores plasmados en nuestra Carta Magna, como lo ha convocado el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Más allá de la unidad, estamos utilizando ese amor por México para lograr cosas positivas para todos. Dígale, por favor, secretaria, que aquí en Tlaxcala se le respeta, se le reconoce y que lo esperamos pronto. Queremos que en México, sabedores como dice el himno nacional de que nuestro destino fue escrito por instancias divinas, el trabajo para llegar a ese destino corresponde a nosotros, al trabajo diario, al esfuerzo cotidiano, al momento en el que cada vez estamos comprometiéndonos a cumplir con nuestras responsabilidades. Tras agradecer a Rosario Robles la entrega del facsímil, el gobernador Mena enfatizó que el hecho representa no únicamente un anhelo de futuro, sino una reafirmación de la unidad nacional que debe irse consolidando en cohesión social. En efecto, soberanía, libertad, justicia, democracia, igualdad, son valores sobre los cuales hemos avanzado muchísimo en 100 años y también tenemos cosas todavía importantes por hacer. En materia de soberanía, somos un ejemplo mundial de defensa de nuestro territorio y de nuestra dignidad como país. No ha sido fácil y ha sido muy costoso. Nos ha costado guerras, nos ha costado miles de vidas, pero somos un país orgullosa y completamente soberano. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, señaló que la Constitución es resultado de años de lucha, pero también de anhelos que en la actualidad debemos mantener vigentes. A nuestra Constitución la hacemos realidad cuando participamos eligiendo a nuestros gobernantes con espíritu democrático, cuando respetamos las creencias, las opiniones y la diversidad, cuando mejoramos la educación de nuestros hijos e hijas, cuando construimos viviendas, cuando los que menos tienen ejercen su derecho a la alimentación, cuando las mujeres podemos no solo votar, sino ser elegidas y ahora en condiciones de paridad, cuando trabajamos todos los días y construimos un México próspero e incluyente. En este acto las autoridades develaron una placa conmemorativa y montaron una guardia de honor en el facsímil de la Constitución. Asimismo, recordaron a los constituyentes tlaxcaltecas, Antonio Hidalgo, Modesto González y Ascensión Tepal, quienes participaron en la elaboración de nuestra Carta Magna hace 100 años. Al evento asistieron representantes de los poderes legislativo y judicial, así como de la XXIII Zona Militar. Para el sistema de noticias anorales.